Bueno damas y caballeros, hoy les voy a mostrar un vistazo a este equipo Este es el Power Mac G5 No se olvide de confundir con ninguno de estos dos que hay en la izquierda, que podéis observar que tienen dos bandejas de DVD ambos que son Mac Pros El Power Mac G5 es un equipo que, aunque la carcasa se vea similar en el interior es muy diferente Como podéis observar en el frontal tenemos un porto Firewire, un porto USB un conector de cascos, un jack de audio, vamos y el botón de encendido En la parte posterior podéis observar que es un poquito diferente tenemos dos conectores de red, si no me equivoco o quizás uno es un modem y uno de red ahora mismo no tengo ángulo de visión si uno es un modem y otro es un ethernet aquí tenemos un Firewire 800, un Firewire estándar dos USB estos son conectores de audio uno de ellos creo que era por infrarrojos o algo así, no estoy seguro aquí tenemos para audio por vía óptica y aquí tenemos dos agujeros para las antenas Wi-Fi y Bluetooth en caso de que nuestro equipo lo tuviera en este caso el equipo no lo tiene aquí podéis observar que tenemos un conector de VI en la tarjeta gráfica y aquí tenemos un conector ADC básicamente era un conector propietario de Apple que utilizaban algunos monitores a ver si enfoca la cámara para que se vea mejor ahí podéis ver es similar al DVI, no tiene nada que ver con el DVI bueno, creo que es el estándar de DVI pero no es exactamente digo es que es algo diferente esto puede llevar señal USB, corriente y vídeo a la vez entonces es un conector muy curioso y lo utilizan solo algunos monitores propietarios de Apple bastante poquitos diría yo unos que se sacaron un periodo de tiempo de igual de 3 años como mucho, como demasiado y bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al interior de este equipo y aquí podéis ver que tenemos esta solapita de aquí bueno, pues para abrir el equipo solo tenemos que levantar esta solapa y tirar de la tapa hacia nosotros así que bueno, vamos a echarle un vistazo al interior del equipo una vez tiramos de la palanquita de antes lo único que tenemos que hacer es tirar de la tapa hacia nosotros y aquí le podéis echar un vistazo esto como podéis observar era de un tiempo en el que Apple hacia equipos pensados para ser ampliados y reparados no como ahora curiosamente esta tapa no está bien ya que podéis observar a ver si enfoca esto bien que aquí está indicando que hay dos ventiladores vale, en este equipo no hay dos ventiladores en esa posición como podéis ver y es que parece que debieron de utilizar la misma tapa para varios equipos a la vez no estoy seguro la verdad pero esta tapa no corresponde a este modelo exacto ya que hay varias variantes del G5 esta es una variante del 2004 y es una variante un poco extraña esta es el Sino de Kikos de Octubre del 2004 y lo que tiene es que usa la placa base de un iMac mejorado una revisión de la placa base del iMac G5 el iMac G5 es muy conocido por fallar como una escopeta de feria por problemas de condensadores de sobrecalentamiento y de soldaduras de mala calidad supuestamente este equipo arregla todos esos problemas y prácticamente es el único G5 que he encontrado hasta la fecha que me ha funcionado al 100% y no me ha petardado en ningún momento así que bueno parece que es más fiable que otros aquí tenemos para colocar dos discos duros en este caso por alguna razón veo que las tapitas se han salido de su sitio tenemos ahí para colocar dos discos duros SATA, creo que esto usa SATA 1 o quizás SATA 2, yo diría que era SATA 1, no estoy seguro ahí no me acuerdo y aquí usa IDE para lo que es el lector de DVD para acceder al resto de componentes internos lo único que tenemos que hacer es quitar esta tapa que lo que hace es dirigir el interior para que se refrigiera mejor en mi equipo lo que sería para dirigir el Airflow como se dice y bueno, vamos a proceder a echar un vistazo un poco más a fondo del interior bueno, aquí como podemos observar este equipo tiene aquí 3 PCI-X si no me equivoco y aquí tiene un AGP Pro un puerto AGP Pro un puerto poco común que han usado pocos equipos entre ellos el G5 supongo que es algo similar al estándar Gmicro DVI que suelo usar el MacBook Air cosas raras que metía Apple en sus equipos ahí podéis ver que tenemos una pila de botón estándar hay algunos G5 que utilizan pilas de estas que son como una doble A cortada a la mitad de tamaño y hay que tener cuidado con esas pilas porque si se gastan te puede desgaciar la placa base en este caso con las de botón no hay ese problema a tal nivel se pueden sulfatar también pero no es tan común, digamos y aquí podéis observar que en esta parte hay bastante hueco bueno, en otros modelos de G5 la placa base llegaría hasta aquí en este la placa base se acaba ahí y otros modelos además llevarían aquí una ristra de ventiladores llevarían dos ventiladores en este lado pero en este equipo como podéis observar no lleva tantos ventiladores porque este equipo no lo necesita al estar basado en el iMac G5 el procesador genera muchísimo menos calor y con simplemente dos ventiladores que tiene en la parte trasera porque tiene aquí, no sé si veis aquí esta pieza de aquí ahí tiene dos ventiladores solo con esos otros ventiladores se apaña para refrigerar el procesador entonces este equipo tiene mayor fiabilidad que otros aunque el disipador de calor también es enorme estamos metiendo aquí un procesador de calor más grande de los que llevan muchos G5 para refrigerar uno que se calienta menos así que es normal que este equipo no tenga esos fallos de sobrecalentamiento que tienen otros G5 una razón por la que no recomiendo los G5 es por eso mismo la gran mayoría de los modelos de este equipo fallan como escopetas de feria dejando aparte que otro problema que tiene este equipo es que utiliza arquitectura PowerPC este usa el PowerPC IBM 970FX creo que era el modelo si no recuerdo mal igual me estoy equivocando, puede ser aunque Apple le llamaba el G5 es como el, creo que era el 604E que usaba el PowerBook G4 que Apple le llamaba el G4 pero el nombre realmente no es el nombre del procesador es como ella, es la quinta generación de equipos PowerPC por decirlo así bueno, yo este equipo no lo recomendaría ya que está bastante obsoleto a mi ver tiene ya problemas para conectarse a internet tiene ya problemas de competitividad con muchas cosas y Apple lo abandonó muy prematuramente a mi ver estos equipos comparado con los Mac Pro que vinieron posteriormente han vivido muy poco tiempo no es como un Mac Pro que a día de hoy puedes coger un modelo del 2006, del 2007 o del 2008 y seguirlos utilizando como si nada aún aguantan bien incluso se pueden usar para algunas cosas de gaming y todo aunque ya para YouTube se nota que para algunas cosas consumen mucho los vídeos a 60 FPS de YouTube pero eso es por limitación de instrucciones también algo muy curioso de este equipo es que según te he entendido el sistema operativo era de 32 bits y el procesador de 64 así que nunca se aprovechó la potencia de estos equipos como Dios manda, por desgracia pero bueno, vamos a dejar de mirar el interior del equipo y vamos a volverlo a cerrar y encenderlo para ver que tal va el software eso sí, antes que nada vamos a tener también que conectarlo a internet por cables en este caso voy a hacer una pequeña chapucita que es conectarlo a un iMac G4 por FireWire la razón por la que la voy a conectar por FireWire es más que nada porque también sirve como cable de internet también sirve para mandar internet de un equipo a otro entonces con esto puedo compartir internet desde mi iMac G4 este equipo y funciona bastante bien esta generación de Macs curiosamente en los Macs más modernos que he utilizado no funciona, está buggeada esa función y no puedes compartir internet por Ethernet por alguna razón sí, parece que en vez de ir para adelante hemos ido para atrás bueno, vamos a echarle un vistazo al equipo bueno, como podéis observar aquí tengo un monitor oficial de Apple y curiosamente también tengo los teclados que llevaban estos equipos en la época aunque posteriormente llevaban los de aluminio que son bastante poco fiables se rompen muy fácilmente así que son mejor estos teclados aunque se siente fatal escribir en ellos a mi ver pero bueno vamos a ver algo muy curioso este es el monitor oficial que usaban en la época estos equipos esto es un, creo que es un estudio display si no me estoy equivocando y algo que tiene muy curioso es que antes os enseñé el conector ADC bueno, pues lo curioso es que podemos encender el ordenador desde la pantalla simplemente pulsamos el botón de encendido y si escuchamos va lento ah bueno, claro, le quita el sonido al ordenador y ves, si escuchamos oímos el pam que hacen los Macs en este caso me acabo de dar cuenta de que me he dejado el sonido quitado si quitas el sonido en el sistema operativo también se le quita la torre cuando enciende así que... un poco fail esto pero bueno ahí veis el equipo en todo su esplendor arrancando puede parecer que está parpadando este botón y está en la pantalla pero no, eso es de la cámara no es que el botón está estático y vamos a ver ahí si se digna arrancar y ahí está arrancando no tarda demasiado en arrancar he visto equipos que tardan bastante más la verdad pero bueno, teniendo en cuenta que tiene un par de discos mecánicos todo correcto este equipo de aquí como podéis ver aquí en acerca de este Mac voy a acercar un poquito más la cámara para que podáis echar un vistazo mejor ahí más no la puedo acercar que ya choca contra donde tengo el ordenador pero aquí podéis ver no sé si se ve demasiado bien pero bueno esto es a Mac 10.5.8 un PowerPC de 1.8 GHz es un solo procesador tiene este no es multiprocesador como otros equipos y tiene 3 GB de RAM este equipo el que tengo yo lo máximo que puede soportar son si no recuerdo mal 4 GB pero hay modelos que aguantan 8 y otros que aguantan 16 que son posteriores aunque esos son bastante menos fiables que este porque por ejemplo para que os hagáis una idea los últimos que sacaron los más potentes necesitaban refrigeración líquida ya que los problemas de sobrecalentamiento eran tan serios que no les quedaba otra y la refrigeración líquida era defectuosa y resulta ser que la fuente de alimentación va abajo no arriba como en la mayoría de los ordenadores y el refrigerante caía a la fuente de alimentación y hacía que el equipo saltara por los aires estos equipos en general los G5 hacían 2 o 3 viajes a la garantía en un solo año para que os hagáis una idea eran equipos muy poco fiables pero bueno esto es un poco la información básica luego aquí si le damos aquí podemos ver un poquito más de información sobre este equipo por ejemplo aquí ya te indica que este es un Power Mac 9,1 usa un Power PC G5 pero bueno ese no es el procesador el procesador tiene otro nombre y bueno se puede ver aquí un poco que los datos del equipo general de bluetooth va a poner que no tiene de wifi lo mismo y bueno un problema que he tenido con este equipo es que aunque lo he conectado a internet lo he conectado a la IMAX G4 y demás ni la IMAX G4 ni el G5 son capaces de conectarse a internet no sé si es incompatibilidad con el router porque técnicamente sí que se conecta al router el G4 sí que no tiene problema no sé pero por alguna razón no son capaces de conectarse a internet estilo si yo ahora llego aquí abro el 104Fox que por desgracia le han dejado de dar soporte así que es cuestión de tiempo que también se quede obsoleto este navegador si no se ha quedado ya obsoleto yo llego aquí y quiero buscar por ejemplo mi canal podéis ver que no va a ser capaz de conectar a internet ahora va y le da por conectarse ahora que puede ser pero basándome la velocidad a la que va esto ya veis que no está conectando siempre dice son ambos equipos que tengo tanto en el en el G4 como en el G5 el G4 que tengo es podéis ver aquí esta pantallita aquí es un iMac G4 pero bueno no no hay mucho que se pueda hacer con eso no está apagado está con la pantalla apagada solo el G4 que sí que está encendido no es por eso que se quede sin internet antes de que alguien me lo diga que ya veo yo alguno en comentarios lo que está bien de este equipo es que tienes el Word y el Excel es una versión relativamente vieja pero son perfectamente utilizables a la actualidad entonces para algunas cosas básicas como estas cosas se pueden usar aunque ya podéis ver que la última versión que recibió esto era del 2008 un poco anticuada la versión pero bueno es utilizable te faltan algunas opciones que tienen versiones más actuales pero bueno lo que hay aquí lo podéis ver como podéis si sois de Windows podéis ver que el Word es diferente que en otros equipos pero bueno lo que hay vamos a cerrar esto y bueno es un equipo que está bien para estas cosas aunque yo para lo que lo utilizo es más que nada para juegos antiguos y también le he instalado algún programa por hacer la prueba por ejemplo le he instalado en su día el como se llama este donde está el Final Cut Pro y demás por desgracia si queréis usar Adobe Premiere en estos equipos no podéis ya que no salió Adobe Premiere para MacOS X para lo que es MacOS X tendréis que usar una versión de MacOS 9 hay otras versiones de Adobe como el Photoshop ni me acuerdo que son el IDE no me doy cuenta de que es viendo las carpetitas no me doy cuenta de que son todos pero hay algún Adobe pero el Premiere por ejemplo no hay ninguna versión que saliera para estos Macs y es algo un poco triste porque te los vendían como que eran tan potentes y luego llegas y no tienes tanto software como te esperarías estilo los equipos que salieron un año más tarde tienen muchísimo más software que estos y es bastante triste tenemos también juegos como Doom tenemos el Halo tenemos no me sabe el nombre de este también es el Star Wars Battlefront para estos equipos tiene una colección de juegos bastante amplia también podemos emular Windows XP con Virtual PC que si no recuerdo mal es de donde vino Virtual Box originalmente pero si no recuerdo mal era más lento que el Caballo del Malo vamos a probar arrancar este vale está roto pero bueno las veces que lo probé iba muy lento no no era capaz de emular Windows XP como Dios manda Windows XP que viejo bueno este equipo salió en la época de Windows XP así que si no es capaz de emular Windows XP vaya por Dios ni siquiera Parallels iba bien en esta época porque creo recordar que había una versión de Parallels que no sé si la tendré bueno no sé también tenemos Maya de Autodesk que es para hacer modelos 3D y animarlos y algún otro software más anticuado pero en general este equipo no tiene mucho software lo mejor como digo yo los juegos por ejemplo esto corre Fallout 1 2 y si no recuerdo mal también los Tactics entonces si os gustan juegos de esta época está bien no sé incluso si hay algún GTA que tiran estos Macs sé que salieron que sé que salieron la trilogía de GTA para Macs posteriores pero no sé si le hicieron si eran compatibles con esto o si fueron ports que hicieron posteriormente para Macs más nuevos así que bueno aquí vamos a darle a esto por ejemplo yo no sé notar que he jugado alguna vez vamos aquí a cargar juego y ahí lo podéis ver que funciona bien la gracia es que no se ve muy allá la cámara estoy viendo como está grabando el monitor y no me gusta nada como se ve pero bueno es lo que hay y ahí podéis ver un poco que el juego funciona perfectamente también tenéis Age of Empires si queréis tiene bastantes juegos estilo como ordenador para juegos antiguos está bien también soporta bastantes emuladores estilo creo que el de Playstation 2 no lo soportaba porque lo tengo lo vi por ahí y estaba marcado como que no lo soporta pero el emulador del ADS y otros cuantos lo soporta también tenemos un emulador del Oric Atmos que es un ordenador que tengo en mi colección por aquí es más lo he descargado solo para en un futuro cuando le dedique un vídeo a este pequeño ordenador poder utilizarlo ya que no tengo fuente de alimentación para el Atmos pero bueno ya os hacéis una idea ahí de cómo va este equipo y las cosas que tenemos pero bueno para lo que es escuchar música ver películas y demás está bien aunque olvidaros de servicios en streaming que ya os estoy viendo alguno decir y tira Netflix no muy viejo entonces es un equipo que en respuesta corta está obsoleto en respuesta larga sí está obsoleto aunque se puede usar para algunas cosas son equipos que están bastante obsoletos este vídeo lo hago más que nada por como una persona bueno este vídeo es un remake realmente pero una persona con un vídeo viejo que puse hace un par de años sobre el G5 me preguntaba oye y este equipo sirve para empezar con Max o bueno no me acuerdo exactamente bien en el comentario pero creo que le querían cobrar 75 euros o 100 euros por un equipo de estos y estos equipos he conseguido un par en el pasado y no valen más de 15-20 euros son equipos que no no pueden hacer nada son casi para tener de adorno o para cacharrear si es como yo que me gusta cacharrear un montón siempre cacharrear y ahora dile alguno pero les puedes instalar linux ¿verdad? respuesta corta sí respuesta sí pero no en todos los G5 este G5 creo que no soporta linux intenté instalar linux en un par de ocasiones en este equipo y no había manera es que depende del G5 que tengas porque cada G5 creo que tiene variaciones en la placa base bueno ya este ya para empezar es una placa base diferente que los otros G5 que hay y tienen sus cosas y se ponen muy tontos con linux entonces es muy difícil instalar en linux estos equipos se puede sí pero no en todos solo en ciertos modelos funciona yo no voy a decir funcionar correctamente digo simplemente funcionar solo en algunos modelos pero bueno dejando aparte de eso alguna utilidad que puede tener es usarlo como servidor pero tampoco os esperéis que sea la panacea y con el consumo energético que tiene esta cosa no recomendaría usarlo como servidor la verdad yo lo tengo más que nada por antigüedad quien me conozca sabe que yo colecciono estos ordenadores antiguos y es un ordenador que me gusta el diseño además pero si queréis tirar por algo de esta época tirad mejor por un Power Max G4 evitad el evitad el Mirror Doors como le llaman porque ese también tiene algún que otro problema de fiabilidad no solo el G5 el que tiene problemas básicamente lo que salió igual entre 2002 y 2005 tenía problemas de fiabilidad es más he visto un montón de Mac G4 Mac Mini G4 averiados que son de esta época también y son todos por temas de condensadores o piezas de mala calidad estos los equipos de esta época lo hizo mucha gente no eran muy fiables entonces si vais a pillar algo mirad lo que pilláis y aseguraros de que sea un equipo fiable creo que hay por ahí guías para ver la fiabilidad del Mac en cuestión pero vamos los G5 yo los evitaría yo tengo uno porque de casualidad lo conseguí es más este que conseguí creo que fueron menos de 20 euros porque hubo uno que sí que me costó 20 euros pero vino averiado y Seur se encargó de destruirlo para colmo la carcasa vino a Chapolvo y al final se lo dio un amigo lo bueno es que le pude choricear alguna pieza estilo me quedé creo que con la gráfica el disco duro claro de un terabyte y alguna cosa más que para aquella cuando fue aquello estaba bastante bien de precio ahora ya este me parecería caro porque un disco duro de un terabyte ya te lo pillas de segunda mano por 15 euros pero bueno y este que tengo creo que me había costado algo menos está un poquito más tocadete bueno está un poquito menos tocadete que el otro pero está un poco tocado porque tiene una pata un poco mal pero bueno resumen de las cuentas os mola el salvapantallas y que el equipo está obsoleto si lo vais a comprar que sea un poco por coleccionismo porque os gusta cacharrear con estas cosas y ya pero no vengáis esperandoos una gran experiencia ya que el software hay que dar vueltas por sitios de internet como Macintosh Repository o Macintosh Garden hay software que cuesta hacerlo funcionar en estos equipos por unas razones u otras hay otros que simplemente los metes y ya corren pero yo os digo si vais a pillar un equipo de Apple procurad que sea algo más moderno como un Mac Pro los Mac Pros en el peor de los casos le instaláis Windows 10 y tiran para adelante y alguno dirá sacrilegio bueno si quieres que os diga lo que es sacrilegio antes de finalizar el vídeo durante 2020 durante todo el año 2020 hasta que conseguí mi IBM yo hacía gaming en Linux en un Mac de 2008 y bueno con este pequeño trauma que os acabo de soltar encima voy a dejar caer el vídeo ¿cómo que caer el vídeo? bueno el vídeo no voy a dejar caer el final ¿y cómo os deja caer el final? dejáis caer el ratón